¡Aaaaaaa! ¡Hookito! ¡Ay mi sobrino! ¡Woo! ¡El baile! ¡Woo! ¡Ah, eso me emociona! ¡Familia Hooky! ¡Love! Me emociono, yo siempre lloro, es que soy estúpida, ¿ok? Déjame arreglarme esto, que luego me dicen que no me peino. Bueno, y es verdad. Les voy a contar un secreto. Estoy subida arriba de una cosa de estas. ¿Por qué no llevo? Ay, ya está, está apagado, espérense. ¡Uh! Ahora sí. ¡Hola, buenas manitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yance y bienvenidos un día más a mi canal. Como siempre, estoy súper contenta y feliz de tenerlos aquí, en un nuevo videíto. Pero hoy, mis manzanitas, estoy aún mucho, mucho más contenta, porque voy a estar reaccionando al video de... ¡Woo! 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 Ay, me falta de dinero, no puedo hacer eso. Me estoy poniendo vieja. ¡Woo! ¡Woo! Estoy... Ustedes saben que a mí, los reaccionando me ponen como muy emocional, porque es como que... Y me encantan las canciones que ellos sacan, me encantan todos, como se salen siempre, la producción, todo, todo eso. No sé, me gusta reaccionar a los videos. Me gusta, me gusta ver qué me dé para el futuro. Bueno, el video. Así que ya no voy a hablar más, porque ya sé que luego me dicen que hablo mucho, que no sé qué, bla, 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 bla. Bueno, no es mentira, es verdad. Pero bueno, así soy yo, quíranme como soy. Vamos a buscar el video. Estoy muy contenta y muy emocionada, porque mi hermana seguro sale preciosa, como siempre. Vamos a ver. Hoy han subido tres videos, yo no he visto ninguno de los tres, pero el primero sí lo vi más o menos. Y ellas dijeron, bueno, cuando lleguemos a los 500 mil likes, les voy a avisar cuándo lo vamos a subir, bla, 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 bla. Y resulta que cuando miro mi teléfono, veo que dice Jukilop y una canción. Y yo como... ¿En qué momento? Jukilop. 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 Ven, yo también sé inventar canciones. Ok. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya está aquí! ¡Ya está aquí! ¡Miren la miniatura! ¡Ay, me encanta! ¡Oh, salen todos! Están todos. Están aquí Juan, Supertrucha, Katia y Juan Francisco. ¡Juan Francisco! ¡Juan Francisco! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Y Francisco ALV. Me encanta la miniatura. ¡Salen todos! ¡Ay, me emocioné! ¡Salen con colores! ¡Me gusta eso! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Mmm! 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 ¡Me encanta! ¡Y qué bella! ¡Oh, my God! ¡Me gusta! ¡Que lindo! ¡El pelo! ¡El maquillaje! ¡Todo! O sea... ¡Ay! ¡Demasiás bonito! Ok, ya, céntrate. ¡Me encanta todo! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Cuidرا! ¡No, no! ¡Ni lo he visto! ¡Ni lo he visto! ¡Ya estoy como... ¡Uy! ¡Uy! Miren la decoración, salen colgados los diamantitos, los lacitos representándolos a ellos y los ositos. Ay, yo tengo un oso de atrás. Ven, es que somos separadas al nacer. Ay, me encanta mucho. Continuamos, continuamos, Ana, siéntate. Me encanta la voz de los dos juntos. Nunca habían hecho un video de una canción cantando a los dos juntos. Ay, no viste resto, ya estoy como los mejores del mundo. Ay, yo los amo y los amo y los amo. Like, dale muchísimos likes a este video si tú también amas a Jukilob. Y me encanta que atrás en la pared dice Jukilob, es la misma letra del banner y todo eso del canal. Ay, soy Juan de Dios y Kimberly Loaiza, como si la gente no los conociera, o sea, todos sabemos quiénes son, o sea, los mejores. Me encanta la ropa de ella y él, ellos hacen una tan linda pareja, una tan linda pareja. Ellos hacen una pareja tan linda. Ay, me encanta. Es increíble, es verdad lo que acaba de decir hace un año y mira dónde han llegado. Los números, los suscriptores, la gente que los apoya. Ellos hacen un fenómeno y los admiro tanto por eso. Ay, sigamos, sigamos. Esa mujer es preciosa. Ay, la amo, la amo, la amo. Qué lindo él. Amo la edición, la escenografía, la ropa, eso de la lluvia, que están así mojados. Vi las historias en internet cuando estaban grabando eso y, wow, lo editaron súper rápido porque eso fue hace muy poquito. Eso sí es un team. Vamos juntos a dar la vuelta por todo el mundo, es nuestra meta. ¡Woo! Que nadie te diga que tú no puedes, deja el temor, así que ahora intenta. Que nadie te diga que tú no puedes, deja el amor y deja el amor y el amor me ha dado a mí. Que nadie te diga que tú no puedes, deja el temor. Bueno, no sé qué más dijo, pero fue una frase inspiracional y me gustó. Hoy es un día especial. Gracias a ustedes los sueños son realidad. Hoy es un día especial. Con ustedes queremos cantar. ¡Woo! Salieron los damas. Mira Katia. Ay, mira Katia, qué linda maquillada. Me encanta. Jukilón. Todos ustedes son nuestra familia. Jukilón. Nota que la mamá es una parte de Jukilón. No, yo no sé cantar. Me encanta. Me encanta que hayan celebrado el primer añito de Jukilón con una canción. De una manera muy original. ¡Ay! Estoy elaborada de ese team. Jukilón. Ay, mi sobrino. Amé el maquillaje, amé el maquillaje, amé el maquillaje, amé el maquillaje. Yo tengo una sombra de ese color y me encanta. Nunca la he usado, pero... Yo quiero conmigo... Hoy es un día especial. Y si es ustedes, los sueños son realidad. Hoy es un día especial. Úyelo. Chukilón. Pasas a alegría. El baile. ¡Woo! Jukilón. Todos ustedes son nuestra familia. Jukilón. El bañecito que ella hace Voy a bañar por Dios Ay que lindo Eso me emociona Familia Hooky Love Esa parte al final me emociona Yo siempre lloro Es que soy estúpida Ay que bonito Ay que lindo Me encantó Fíjense que estaba yo aquí como calmada Y no me emociona hasta el final Que todos dijeron sus nombres Y al final la mejor familia Todo el mundo es Amelia Hooky Love Ay me emociona Estoy muy orgullosa de todo lo que han logrado O sea es que es una Es como una inspiración para mi Porque ver que nadie Que alguien que no era nada Logró todo por sí solo No sé como que si puedes llegar a tus sueños Por ti solo No necesitas la ayuda de nadie Y ellos empezaron solitos De poquito en poquito De poquito en poquito Y ahora Y me enorgullece muchísimo Porque Juan de Dios Por lo menos pasó por tantas cosas Que nadie creía en él Y no sé qué Y ahora toda esa gente Que le dijo que no Tienen menos que él Y entonces es como una señal Y como decir un ejemplo De que nunca te detengas Porque así se puede lograr Y mientras más a quien te diga Que tú no puedes Menos escuches Y dale Yo pienso que lo acabo de decir Pero no sé Me sale del alma Y estoy emocionada Ya Vale Familia ¿Qué puedo decirles? Me encantó el video Amo a esa gente O sea Los admiro muchísimo 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 Esto en YouTube Y ellos lo están haciendo Como de primeros Y todo eso Amo todo O sea Amo todo De ahí De ese team Mucho 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 Me encantó el video Y bueno Y bueno Menzanitas Eso fue todo Por el videito de hoy Si les gustó Por favor No se olviden De regalarme un like Y muy muy importante Suscribirse Por ahí bajito Donde dice Suscribirse Para que sean parte De esta familia Muy importante También Corran a seguirme Por mi Instagram Que se los voy a dejar Aquí abajito Es jancy.arencivia Por ahí Siempre estamos hablando Escribiendo los mensajitos Y les estoy respondiendo Sus comentarios Todo el tiempo Así que ya saben Si quieren mantenerse Más al contacto Instagram es el mejor lugar Para hablar conmigo También no te olvides De prender la campanita De notificaciones Para cada vez que yo subo Un videito nuevo YouTube No se avisa de notificarte Y seas de los primeros En llegar Los amo muchito Y les mando un besito Bye Chau